Y bien, estoy aquí nuevo en el Konosuba Fantastic Days y ya lleva mucho tiempo que paso el evento, lo sé. Oh no, oh no. A ver, a ver, primero que nada y antes que todo, sí hice, sí hice mis invocaciones por Comeko, creo, creo que subí, no, no, no subí eso. Y había hecho del evento también, pero no lo pude subir por razones, razones. Invoqué también en el gacha de aniversario por última vez y saqué un personaje del gacha. ¿Quieren adivinar cuál fue? Pues sí, conseguí al papucho Kazuma. Bueno, de algo a nada, de algo a nada, así que la verdad está bastante bien. Yo solo quería un personaje del gacha, fue el papucho Kazuma, no me quejo, no me quejo, es un papucho, así que está, está bien, está bien, está bien. Tira por Comeko también, saqué, si no estoy mal, si no estoy del todo mal, a ver, quiero quitar esto. Bueno, si no estoy del todo mal, saqué todas las Comeko, todas las Comeko, excepto las, las tres estrellas, lo cual me duele, a ver, creo que por aquí estaban. Quiero ver mis Comeko, aquí hay una. Esta, esta es la que daban gratuita en el evento, esta es la del gacha, la de dos estrellas también, la saqué, aquí está. Y la de una estrella, bueno, esa la regalaban, así que aquí está. Y eso más o menos es el resumen de los gachas, o sea que nada, nada más realmente, no mucho más. Y bueno, ahora tenemos un nuevo evento, un nuevo gacha, y vamos a empezar por el evento. ¿O tal vez por el gacha? No, vamos a empezar por el evento, ya que, todas formas ya es tarde, ya es muy tarde para el evento, pero bueno, vamos a hablar un poquito solo sobre cómo le es. Eh, es otro evento de, no diría de transición tanto, porque no, no viene con una historia, o sea, normalmente los eventos así vienen con una, eh, con, o sea, simplemente juegas la historia, no le hacen una historia como tal, pero a este evento se le hicieron. Es otro evento de, eh, cacería de tesoros, es como cualquier otro evento, tenemos doce quest normales, eh, cada una de estas quest nos dará tickets para enfrentarnos al boss. Una vez que vemos las doce, desbloquearemos las hard, en las hard simplemente, eh, son cuatro misiones que podemos hacer solo tres veces cada día, y son las que dan más, eh, son las que dan más tickets, pero obviamente solo se pueden hacer tres veces al día. Así que lo mejor es hacerlas todas y listo, no hay mucho de qué preocuparse por esa parte. Eh, yo siempre recomiendo farmear en la doce y la once, pero bueno, solo quedan tres del evento, así que, ya deberían haber entendido eso. Y bueno, el evento es de tipo viento, eh, es multijugador, y la verdad es que está bastante bien, eh, por suerte ya tengo un equipo un poco más decente, realmente un poco más decente. Voy a gastarme nada más, un combate, ahora que vean. Llevo a este equipo, realmente hay cosas, digo, podría cambiar a Sheru, se me ocurre. Podría cambiar a Sheru por Erika, porque he visto que el boss mata muy rápido a mis personajes, y que vamos a intentar que aguanten un poco más. Eh, sí, creo que así. Digo, no tengo tantos personajes de viento, eh, pero bueno, de algo a nada. Vamos a ver qué tal, lo bueno es que es un evento multijugador, así que puedo venir a que me carreen los japos, eso es lo cool. Obviamente el gacha también, también es de viento, y uff, el gacha. A ver, hay, hay, hay como tradiciones en este juego, ¿no? Tenemos los gachas de toallas, los gachas de pijamas, y los gachas chinos. O que es real, en realidad es que, es que son problemáticas de China, nada más, nada más por eso prácticamente. Y, esos, esos tipos de gachas tienen, tienen varias cosas en común, sobre todo es que, saben muy bien antojar. Pero eso lo veremos ahora en el gacha. Como ven, el boss hace bastante daño, es daño mágico, así que, pues ahí vamos. No, 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 no. Uff, ¿ciero aguantó? No. Wow, ay, mató a KS, qué triste. Tal vez me hará el que menos quería que matara, pero bueno. No mates a cero, no, si la va a matar. Es imposible salvarla. Esquívalo. Ah, qué triste. Ah, pero ya se murió. y me cargaron totalmente estoy seguro sería que no fue el tercer tercero que cool 20 por ciento bueno al menos hoy voy mejorando aunque sea un poco aunque no tenga buenos personajes bueno el caso más bastante bueno así que así es prácticamente el boss cuando retamos a vos nos da monedas para poder canjear las en la ruleta está aquí voy a elegir quiero hacerla de cien en cien estas ruletas son un total de creo que era el otro botón verdad no será eso es un total de seis aunque la sexta es una ruleta que simplemente es infinita y no trae realmente cosas tan cool lo importante son las primeras a ver que cuatro si las primeras cuatro letras ya la quinta está más como un extra pero si las mismas cuatro letras son las cosas las cosas más interesantes por ejemplo las botellitas de cero materiales diversos monedas de la diosa etcétera etcétera para avanzar nuestras letras necesitamos conseguir el premio mayor que es el que aparece aquí arriba una vez que lo consigamos podemos decidir si queremos saltar directamente a la siguiente ruleta o queremos va a cerrar lo que yo normalmente las las vacío no me importa mucho así que las vacío y ya está vamos a hacer otro a ver si sale no salió con otro más ok ahí salió que sólo dejé una cosa que es lo único que dejé uno de estos creo que está bien y voy a elegir saltar con este botón a la siguiente ruleta en esto ya estoy en la ruleta número 2 y prácticamente como aquí ir avanzando no mucho más aquí está la historia del evento pero bueno son sólo dos panelitos sólo 60 estrellitas y que bueno de algo a nada de algo nada ahora sí ahora sí el gacha como digo estos gachas son muy buenos para antojar y esa wish y que lo logra no me dirán que no no me dirán que no es la verdad es la verdad totalmente la verdad así es tenemos a wish ya ya quieras bien si a wish ya mía si hay hay serios contrastes en esto y bueno también ahora mismo tenemos un gacha de elemento viento que no me interesa tirar ahí así que bueno de eso de igual pero si quiero tirar una invocación nada más por esta wish a ver si sale estaría estaría cool que saliera me gustaría mucho me encantaría de hecho así que esperamos que si también tengo un ticket de cuatro estrellas y que lo invocaremos también a ver qué tal pero bueno por ahora sólo espero conseguir amigos y ya fueron a ver no lo creo pero no puedes y no bueno no esperaba nada de todas formas así que gracias supongo es tan triste lo triste este juego es que las cartas no se transforman entonces si no ves al arco iris ya es f total y completamente pero bueno así es el gacha me sentiré mejor con el ticket esperemos que salga algo interesante al menos algo que no tenga me gustaría y una buena animación también exacto justo eso justo eso gracias qué lindo qué lindo en serio muchas gracias ok ahora veamos que sale vamos a ver hay perdón como bien ok ahora la sierra idol no la tenía verdad creo que no sí sí es nueva electricidad ok un killer de electricidad no es que sea de mis cosas maestrarias pero sí que necesito personajes de electricidad así que cool con realmente cubro bien está bien pudo haber sido realmente creo que no puedo si hubieras podido ser de un un ento allá me hubiera gustado más pero bueno las cosas como son pero bueno eso es todo por ahora ya sé el vídeo llega tarde y yo me estoy retrasando con muchas otras cosas pero bueno tratar de ponerme al día ahora que sigo pico o eso creo y bueno espero que si ustedes invocaron les hayan consigo muchas cosas muy buenas sobre todo en el universario y si fueron por su comeco espero que realmente la tengo pero bueno eso es todo precio espero que les haya gustado ya sé que por ser al grupo de sucesos de esta recesión también si quieren pueden seguirme en mi twitter solo solo si quieren y esto es todo así que yo los veré en otro vídeo adiós y Gracias por ver el video.